Cuando algo se quiere, se trabaja y se consigue. Y os vamos a hacer entrega, primero a pago, de esta plaquita que pone a don Francisco Segovia Arcorilla. Le hace el Ayuntamiento un reconocimiento y le agradezco su excelente labor en pro de la prestigia musical de las generaciones jóvenes de Fuente de Luna. Y su buena disposición a colaborar en todos los actos musicales organizados en nuestra villa. Muchísimas gracias, Paco. Como él es el director, le vamos a poner el escudo de nuestra villa, que yo creo que se lo merece. Gracias. 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 Gracias.